vamos a analizar las opciones password del OS forensic en esta pestaña tienen la opción para recuperar passwords de los browsers que hayan visitado acá tienen la opción para buscar en un drive determinado o buscar en todo el equipo yo le voy a dar la opción de buscar en todo el equipo y obtengo aquí los url visitados los cuales tienen un password también tienen la opción de poder buscar los password login de usuarios en el equipo pero en este caso solamente se van a ver los archivos hash que corresponden a el usuario en esta pestaña ustedes pueden generar una tabla con archivos hash del tipo md5 lm o SHA1 indicando el tamaño del password que podría ir por ejemplo desde 1 hasta 12 caracteres 3 1 lessly 3 5 5 5 6 la ¿Qué es la pregunta? ¿Make德ismo y la Vanessa? Gracias.